¡Ole! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Epa! ¡Arriba! ¡Ándele! Érase una vez, en un little tiny pueblito, un ratoncito muy veloz y muy enamorado, al que llamaban Spiri González. Esta es su historia y lo que pasó cuando su novia Rosita se fue, y dice más o menos así. ¡Ole! ¡Arriba! Ya veo venir Spiri González, como un pequeño ciclón, ha tomado muchos tragos, porque Rosita lo dejó, él nunca le tiene nada. Pero esta vez sí lloró, es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón. Espiri González, al rancho llegó, Espiri González, estas palabras me sonó Ella corrió a la menzana, y entonces lo conceló, le dijo que lo adoraba, y Espiri se desmayó Hasta que lo despertaron, y le pudieron decir, si con Rosita se casaba, corriendo él se fue de ahí Espiri González, al rancho llegó, Espiri González, estas palabras me sonó Espiri González, al rancho llegó, Espiri González, estas palabras me sonó En Rosita, tanto fue dejado de comer pejones y tortillas con chile Like a pettigood, ya know We out